Mugida en el agua purificadora, envuelta en el agua de contacto, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el marzo. Hacé de este camino, arrastrándole a la tierra, y acógenos del marzo, y en tu ser humano. ¡No! 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 September 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico en mi murió ese día. Y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró gracias a las biófas creadas por Umbrella. De alguna manera lo hicieron, pero demasiados otros no eran tan suerte. Llegué a la tarde para entrar en un programa de gobierno secreto. No, porque tenía una decisión. El entrenamiento, la punición de las misión, casi me mató. Pero al menos me dejó la mente de todo. Si me olvidaré lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que 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 ser diferente. El periódico le dio las órdenes a él mismo. ¡Holverle! Dijo él. Tiene que ser diferente. Tiene que estar en la forma de humor. Eu me dejaré un pequeño secreto. Ilja de nosotros. Mucha gente se dejó de novedad. Y eso ha pasado por un tiempo un tiempo. Bueno, entonces, debería ser solo un día en la oficina, ¿no? Hmm, quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que te harás lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te fumas? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Ah! 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 Te evito a escucha. ¡Ah! ¿Qué 600 euros? 저는 como 차� father. ¿호 Accionar esta спокойствие? void. ¿Cómo te ayudes al Copyright Assiempo? ¡Lo bueno! Gracias. Gracias. ¿Cómo se ha ido? Gracias. ¿Alguien de casa? Gracias. 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 Sorry to barge in like this. Busco a un Felicia. Vino aquí. No... No! Esto no es bueno. Oh, man, that stinks. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Oh, shit. Here we go. There you go. None left. There you go. There you go. There you go. There you go. One down. There you go. 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 Oh, it's gonna take a few tries. Anyways, it's been a while since I've played this game. There you go. 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 What? ¡Ahí está! ¡Here we go! ¡Ahí está! 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 ¡Ah! 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 Encontraer3 ! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡ chick 맛있os! Oh no, I'm so deep and I was doing so well. I have to do it all over again, damn it. Okay, here we go again. Oh, I'm sorry, I'm dying so much, but it's been a long time since I've played this. Oh no, I'm sorry, I'm sorry. Oh no, I'm sorry, I'm sorry. Oh no, I'm sorry. Here we go. Oh no, I'm sorry. ¡Gracias! 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 ¡Oh, no quiero ver esos ojos! ¡Ey, ey, ey! ¡Gracias! ¡Get back, boi! ¡Get back! ¡Oh, mi word! ¿Cómo am I supposed to meet all these people? Sounds like they say yyyy bestie Oh no Oh, I'm gonna die Gosh I don't remember it being this difficult Last time, oh my word, there's someone down there Oh no, no, no Get away, get away ¿Cómo te voy a ir de vuelta? ¿Cómo te voy a ir de vuelta y dejar todos los amigos? Si, puedes volver a la gente. Yo te voy a volver a la que me fue. Ok, hehehe. 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 I don't know where to go, oh my god. There's so many. Hehehe. That's my word is 1 year old. Hey bestie! I know that's not what they're saying, but it just sounds like that. Hey bestie! Oh, thank goodness. I remember now. I just had to survive the bells. Okay. Yes, go. Bye-bye. Phew, that was intense. Okay, let me see what happens next. Oh yeah, so I was half right. They go in the church, not me. Okay. Where's everyone going? Bingo? No. Okay. 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 Alright, let's go. Oh my gosh, that guy scared me. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? Oh my gosh, how did I forget about that massive guy? I know I'm so tired of almost dying get away I'm so dead there's no way to go there's so many people and no way to go oh wait 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 I got grenades how did I forget about that okay take that let's equip these babies oh no by some miracle I'm alive oh my word okay wait 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 this poor boy needs me it's right now the grenade was for that big boy but I guess I'm how do you evade ah I can't see the controls yeah I don't know I forgot about that guy seriously you know and I was getting a little suspicious because you know in games like this when they start giving you a lot of ammo you need to be worried oh I just gotta find one more oh it's te voy a dedicar ah no 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 y y el o y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!